El campeonato Charro Potrillos RG2 debutó en el Campeonato Charro 2022 con sede en Río Verde este viernes 13 de mayo. Y se colocó a la cabeza de las puntuaciones al obtener 441 puntos en total, 41 en cala, 41 en piales, 112 en cola, 24 en jinete de toro, 55 en la terna, 21 en jinete de yegua, 71 en manganas a pie, 54 en manganas a caballo y 22 en el paso de la muerte. Y vaya que las expectativas eran grandes, superó los 400 puntos, esperaba, en ellos es normal, me acaba de declarar el pichón que las condiciones de clima les fueron adversas, el clima les afectó, ha ganado las propias reatas, pero también tuvieron una gran rivalidad y eso pues habla muy bien de los demás equipos, Don Juanito y Vilioso, que dieron la cara, dieron la pelea, estuvieron al tú por tú, bueno pues por supuesto que el nivel de RG2 tenía que relucir al final, porque tienen charlos de gran experiencia, de una gran calidad. Lo conocemos y ahí va, se le viene el compromiso. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, estuvo presente otra vez en el palco de honor y no es para menos, al ser Potrillos RG2 el equipo de casa. El primer mandatario estatal amablemente ofreció una entrevista exclusiva a nuestro reportero Enrique Rodríguez. Bueno, estamos contentos, estamos viviendo la fiesta de la charrería aquí en el estado, quiero agradecer a los organizadores, a todos los equipos que han participado, muchas felicidades, San Luis lo tenemos que poner en alto a nivel nacional y bueno, creo que hoy se dio una gran charreada, así como todos los días que se han estado charreando y bueno, mis felicitaciones para todos los equipos que han participado en el estatal, todos son grandiosos charros, todos son buenísimos y bueno, la verdad que estamos contentos de tener este tipo de eventos. Bueno, a ver si regresamos, a ver si podemos estar aquí en la final el próximo domingo, primero Dios. José Manuel Capet, que está en todo el tiempo para devolucionar la frente. El lienzo Charro Puente de la Cruz lució otra vez lleno de aficionados, conocedores que aplaudieron cada una de las nueve suertes que ejecutaron los charros AAA y los otros dos equipos que encabezaron la primera charreada de la tarde. Fíjate que los últimos fines de semana, desde luego cuando ha sido entre semana, me refiero a viernes, todavía es día laboral, pues es lógico, poca asistencia, la gente está trabajando, pero hoy se registró, como tú lo viste, tus cámaras lo vieron un lleno en las gradas, en los palcos donde había lugar, estaba la gente para ver. Una gran respuesta de gente que se ve que conoce porque aplaudieron con conocimiento de causa cada suerte, cada punto. Se lamentaron de los puntos de menos, los que se restan, porque aquí, pues si tienes un favorito, está bien, pero también sabes reconocer lo que hace el otro equipo, le aplaudes lo que haga el otro equipo, si haces las tres manganas, el equipo rival, se las aplaudes porque lo disfrutas, porque es lo que uno viene a apoyar el deporte nacional. El público, de maravilla, y así va a seguir, porque con esto el equipo ya se motivó para estar viniendo aquí a Lienzo a disfrutar del estatal. Además de RG2, en la primera charreada de este fin de semana, participaron charros de Don Juanito y Rancho Elvilioso, que estuvieron durante toda la competencia a la altura y su participación es motivante para ellos. Un acicate para los equipos, porque pues lejos de arrugarse, de amedrentarse por la presencia de un equipo de gran nivel como RG2, se crecieron, se crecieron, se motivaron, las condiciones se les dieron y la verdad es que la trascendencia es que contamos en San Luis con grandes equipos de mucha tradición, de familias, pero tenemos el orgullo de contar con un equipo de nivel triple A, digno de, como hoy lo vimos, de encabezar, como ya está encabezando el estatal y de representarnos en cualquier terreno. Potrillos RG2 está integrado por Pichón Ríos, Enrique Astro Boy, Octavio Tachuela Torres, Alex Flores, David Caniquillas Padilla, Ponchillo Nabeja, Jonathan González y Esteban Laborín. Con imágenes de Enrique Rodríguez, para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. Y esto dice... ...en el espejo, hace una serie de miligranos, nuevamente, un mejor, sencillo y remata su soga. Entrega y las manos se le lleva, se lleva, se lleva, se lleva, se lleva. ¡Gira de arriba!